Antes de entrar en la Basílica de San Miguel de Lillo, podemos admirar la gracia de sus proporciones arquitectónicas. También aquí los temas florales, geométricos e iconísticos adornan con pródiga riqueza, basas, impostas y capiteles. Una rara jamba esculpida. La parte superior es la reproducción de un díptico consular, seguramente oriental. En la inferior se refleja la actuación de acróbatas y volatineros. Son excepcionales las celosías que cierran sus ventanas, unas veces en cajes de piedra y otras como filigranas de orfebrería de los pasados siglos. La ermita de Santa Cristina de Helena. Su elevada altura es símbolo de la espiritualidad, que se anticipa en dos siglos al gótico, aunque se deje infiltrar del homozárabe. También es obra de Ramiro I y posee el encanto inimitable de su sobria elegancia y de sus contrafuertes. En el mismo siglo IX, durante el reinado de Alfonso III y por influencia de la cultura musulmana, el purismo se altera, como en San Salvador de Valdediós, cuyas almenas y aleros acusan ya la estirpe meridional mozárabe. Así también, estas celosías de piedra calada que proclaman el estrecho parentesco con el lazo andaluz. De la misma época Alfonsí del Rey Casto es la Basílica de San Julián de los Prados. Este bello monumento es el más importante llegado a nuestros días entre los levantados por Alfonso II. Después perdura el estilo Alfonsí en otras fundaciones de los últimos años del siglo IX, entre ellas las de Nora, Priesca y Tuñón. El interior se haya decorado con pinturas de temas geométricos, flores, pájaros y cruces, en los que dominan los colores rojo y verde. Se emplean también, aunque en menor escala, el amarillo y el azul. He aquí el tránsito a la Cámara Santa, cuyas reliquias esclarecidas adora la asamblea del pueblo cristiano. La primera parte de esta escala se halla abovedada desde el siglo XI. Fue en la segunda mitad del siglo XII cuando nacieron a la vida de la piedra las imágenes de los apóstoles presididos por la de Jesús Salvador. En los sustes de las columnas resaltan las imágenes, sobria y escuetamente expresivas. Esta obra románica de extraordinario valor constituye el más legítimo orgullo de la imaginería primitiva española admirada en todo el mundo. Impostas con florones e historiados capiteles, el imaginero supo dar el mismo amoroso trato escultórico a los rostros y a las vestiduras. y a las vestiduras y a las vestiduras Dios o monumento de Santa María del Naranco inicialmente palacio y después iglesia favorita de Ramiro I en los finales del siglo IX. Como todos los templos asturianos de esta época tiene una cronología perfectamente definida y anticipa genialmente con dos siglos de antelación soluciones a problemas de técnica constructiva que se desarrollaron en el románico posterior y culminaron en el gótico de la Baja Edad Media. Las arcadas de sus astiales le dan una esbelta elegancia. La decoración es de sentido oriental iconístico. En las jambas de ingreso en los capiteles y basas y en las fajas que prolongan los arcos se admiran grecas rematadas en medallones que recuerdan la suntuosidad primera de este lugar cuando fue audiencia de corte su trazado interior ofrece un sentido ornamental que indica la mayor sensibilidad ante la belleza. Laлар URG enseguida el mismo